Una familia originaria de Puerto Cabezas pide esclarecer la muerte de un hombre de 33 años de edad esta madrugada en las celdas del Distrito 3 de Policía. Y es que según los denunciantes, el oxiso fue apresado la tarde de ayer en el barrio Los Martínez y la explicación de las autoridades policiales es que falleció producto de un infarto. Raquel Margarita Ocampo todavía no da crédito a la noticia que su esposo Pablo Antonio Andrug, de 33 años, murió repentinamente cuando permaneció detenido en el Distrito 3 de la Policía Nacional. ¿Puede ser alguna enfermedad? No, de ninguna enfermedad. A él se lo llevaron preso ayer como a las 3 de la tarde. De ahí la policía llegó a investigar como a las 8 de la noche. Ahí donde yo vivo, en el cuartito donde yo estoy. ¿Investigaban? Investigaban. Algo, algo que había sucedido ahí en el cuartito. Hoy, sin dinero y con la fe puesta en Dios de que nuestros amigos televidentes lo apoyen para trasladar el cuerpo de Pablo a Puerto Cabezas, de donde es originario. No pido agrandeza, lo que yo pido es trasladar el cuerpo de mi hermano, ¿me entiendes? Y entonces le pido a la persona que tiene buen corazón, pues, que me ponga una mano en la conciencia y que me... Este es duro, no es fácil. Este es bien duro para alguien realmente que se siente este tipo de... Sucede este tipo de problemas, ¿me entiendes? Es dolor para mí. Como 10 mil pesos para trasladarlo hasta allá. La angustia de esta familia es grande. Usted puede llamarlos a los teléfonos 81 47 65 40, al 75 56 99 49 o al 87 44 08 18. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.